La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos, bienvenidas, están ustedes escuchando la sexualidad femenina. Muchísimas gracias por estar ahí, por su fidelidad y su infidelidad, si hoy es un encuentro fortuito con nosotras y deciden quedarse. ¿Quiénes les acompañan? Pues a los micrófonos, estas dos psicoanalistas del Grupo Cero, Laura López. Hola, Laura. Hola, has dicho infidelidad y me he puesto de celosa. Y Elena Trujillo, que soy yo, ambas psicoanalistas del Grupo Cero. Este es un programa de psicoanálisis, que sí, que hablamos de sexualidad, que sí, que hablamos de lo femenino, pero que los hombres también tienen su lado femenino. ¡Qué maravilla! Eso a algunos hombres le puede impactar. Le va a impactar, le va a impactar, pero les va a interesar, porque Laura, tenemos hoy un tema que nos afecta a todos, a hombres y mujeres, y que a muchos les trae por el camino de la amargura. Y te hablo de los celos. De los celos. Nada más pensarlo, me pongo. De los celos. Es súper interesante. Porque, bueno, todos somos celosos, pero no todos los resolvemos de la misma manera. Hay personas que hacen de ellos una pasión exacerbada y viven víctimas de ellos. Y sabemos que, bueno, que es como caminar con una herida al aire. Produce infecciones, produce abandonos y produce desesperación. Y en otros casos... Bueno, hasta paranoia, ¿no? Delirios... Claro, llega a situaciones muy graves y a la imposibilidad de vivir, en muchos casos. Total. Es un problema muy consultado. Que vienen a terapia, vienen muchísimas personas aquejadas de celos. De no poder vivir con una persona así o estar en una situación en la que ya llegan hasta el delirio. Y querer que le compruebes en la realidad si es o no es. Y claro, no es cuestión de eso. Conviene demostrarle a tu pareja que no le ha sido infiel. Conviene darle gesto, conviene darle el móvil para que lo chequeen. Conviene decírselo todo. ¡Qué va, Elena! Porque es que además lo decimos muchas veces aquí en el programa, ¿no? Hay que distinguir la realidad material, que es lo que tú cuentas de lo que pasa, ¿no? Lo que tú puedes ver, ¿no? Bueno, lo que tú puedes ver tampoco, ¿ves? Es que ya lo confundo. De la realidad psíquica, que es lo que cada uno tiene en su cabeza. Porque una misma escena, cada uno lo ve de diferente manera. Y en los celos vemos que, no importa que sea falsa la escena o no sea, no nos importa. Pero ahí esa persona está puesta en juego su deseo. Y claro, lo que dice que ha visto con el otro, o lo que él cree o ella cree que está haciendo con el otro o con la otra, tiene que ver con un deseo de él que eso se produzca. O incluso puede ser desplazado. Es decir, un deseo de esa persona de infidelidad que se traslada en tu pareja. Y es como que uno se quita esa culpa culpando al otro. Porque claro, todos tenemos ese super yo que nos dice esto no está bien, esto que has deseado, esto que en un momento has podido sentir por alguien o esos deseos de infidelidad porque en tu pareja hay algo que te está pasando. Y no puedes evitar desear a otro y ahí se produce en ese momento o en esas situaciones ese delirio de celo o esos celos proyectados, ¿no? Que no eres tú el que tienes ese piso de infidelidad o el que cenas, sino que es tu pareja, etc. También hay un poco de culpa. Hay un poco de sentimiento de culpa. O culpa por desear. Claro, claro. Primero, como digo, los celos provienen de la infancia. Los primeros celos los sentimos de nuestros hermanitos o de nuestros papás cuando nuestra mamá decidió irse con él y dejarnos en la cunita o en la otra habitación. Tienen el origen de que uno quiere estar incluido en esa situación y sin embargo se siente excluido, se siente abandonado, traicionado. Hay tres tipos de celos. Los celos normales, los celos proyectados y los celos paranoicos. Los celos normales provienen, bueno, de ciertas decepciones, de ciertas afinidades, personas que vienen y que desplazan de alguna manera relaciones que uno tenía de alguna forma. Viene un nuevo compañero de trabajo y tus amigos, tus compañeros empiezan a irse a tomar café con ellos, a ti no te llaman, surgen otras afinidades. Tu pareja empieza a realizar un deporte y empieza a quedar con los amigos y hay cosas de las que tú ya no te enteras como te enterabas antes. Entonces, surgen novedades y en uno surgen deseos porque, claro, todos nos damos cuenta de que cuando estamos con otras personas yo tengo más deseos y que cuando tu pareja se va con otras personas eso aumenta tus deseos. Claro, pero eso es lo que no soportas, que la pasión que en ese momento no tenías en la pareja te lo provoque porque tu pareja habla con otros o con otras. Entonces se aparecen los celos y empiezo a hablar de lo que creo que tú me estás haciendo con el otro porque pueden ser normales o no, no importa la realidad, no hace falta que haya justificación o no. Los celos partirían de un sentimiento de posesión del otro y nadie de nuestra posesión. Oye, Elena, y también cuando estás hablando de eso, ¿no? Se me ocurre que hay parejas que inconscientemente como que mandan al otro o a la otra para poder desearlo y poder sentir ese triángulo ahí. Yo lo hago siempre. Yo lo hago siempre, es muy divertido. Sí, ¿verdad? Claro, pues muy bien. No, pero hasta qué punto, ¿no? Eso, que si se repite, tiene que ser siempre así, porque en un momento dado, claro, puede ocurrir, ¿no? Pero si siempre tiene uno que mantener una relación sexual en ese triángulo siempre de la misma manera, también te está hablando de algo que está pasando ahí con el deseo, ¿no? Sí, pero ves que ahí hablas de sexual, pero recordemos que es la sexualidad ampliada, no hace falta que te vayas a acostarte con la otra persona. Con que te vayas a tomar un café, con que te lo pases bien, con que tengas un interés en común, un proyecto en común, eso es suficiente para que el otro sienta celos. Los celos son deseos. Es una manera de decir que... Oye, que también hay celos, Elena, también hay celos entre compañeros de trabajo. Claro. Eso de sentirse excluido cuando el otro se va a tomarse un café o un vinito. Hoy está celosísima Clemos Lunís, que estamos aquí las dos en el programa, y ella dice, pero bueno, yo no estoy, y ahora estas, a ver, estas que triunfan justo hoy que yo no estoy. Luego hay unos celos que se llaman proyectados. Los celos son celos que parten de deseos que tengo, pero tienen un carácter homosexual. Es decir, que yo tengo el interés con una persona de mi mismo sexo, y eso no lo soporto, no lo tolero, y mi inconsciente intenta expresar esos deseos, pero la conciencia dice, nanay, nanay, que yo no quiero saber nada de esas cosas que a ti te pasan. Entonces rechazo eso, y lo proyecto en el otro, y le digo al otro, no, tú estás con fulanito, y tú haces no sé qué, y tú haces no sé cuánto, y qué te pasa. Y litigo, litigo y hago que el otro se fije en esa persona, porque es mi deseo. Y luego hay celos paranoicos, celos un poco peligrosos, que también inventan situaciones que a veces llegan a una locura, y que son un rechazo a los deseos que tengo, que son celos delirantes, son peligrosos, por eso los celos conviene tratarlos. En las terapias de pareja, como decía Laura antes, o muchas de las consultas de psicoanálisis, vemos, y se va a desplegar esa cuestión de los celos, de la posesión, de que el otro tiene que estar conmigo, de que tenemos que tener unos compromisos, una serie de rollos que tienen que ver con la infancia, que tienen que ver con lo que uno hubiera esperado de su mamá. Claro, si te voy a preguntar, Elena, porque uno qué hace cuando tiene celos, porque a veces cree uno que tiene que razonarle a otro. Uno hace el boludo, el boludo. Cuando está celoso uno, es un boludo. Porque en vez de estar llamando a la puerta y diciendo, quiero echarme un polvo, quiero irme al cine, quiero tal, estoy en mi casa llorando y fantaseando lo que estarán haciendo los otros. Bueno, y también no me doy cuenta que realmente hay algo del otro o de la otra persona que, o de esa otra cosa que se va, que yo deseo y que no me permito hacer. Claro, como estar enamorado y no saberlo. Qué duro, ¿eh? Es como si fueras con una venda en los ojos, quejándote de todo y no sabiendo que tienes un deseo en una dirección. Lo reprime y se te vuelve hasta un delirio. Bueno, y en la literatura también se ha visto. Hay personajes que viven como Otelo de Shakespeare, presa de esos celos. Algo que también le pasaba al personaje de Goethe a Werther, en los sufrimientos del joven Werther, que es un joven que se enamora de una mujer. Y, bueno, no puede ser correspondido porque esa mujer ya estaba comprometida con un hombre mayor y era fiel a él. Pero, bueno, mantenía una afinidad y era como un amor imposible. Él continuaba idealizando y deseando y no sabía cómo separarse de esa mujer. Y, bueno, también alimentado por esos celos de ese otro personaje, ese hombre, que además, pues bueno, pues se hizo amigo de él, que era un hombre al que admiraba. Y que, bueno, y que se llevaba esa flor de esa mujer, ese amor. Y él no, era como, te odio, pero a la vez te tengo que amar porque también me generas amor, que es eso, ¿no? Y algunas de las frases de Goethe al respecto, que ponía en su personaje, hablaban de que una vez expresa de ese egoísmo de los celos, porque es desear pero no trabajar para el deseo, para que el otro se pueda beneficiar, a veces uno llega a estropear, como el envidioso, la satisfacción del otro, porque no ha sido uno el que le ha generado la alegría. Entonces, como yo quiero ser el motivo de tu alegría y si no soy yo, me fastidia. Cuando uno tendría que alegrarse, dice Goethe, de la alegría del otro, aunque uno no lo haya provocado. Claro, eso te iba a decir que también es importante que sepamos que los celos no son siempre destructivos, que incluso te sirven, te pueden alentar a mejorar, porque claro, si admiras al otro, pero entras en ese piso de celos, también hay que ver que hay algo del otro que también deseas y que tú deseas alcanzar, que te puede ayudar a subir escalones, a mejorar tú, a aprender... Eso es la envidia. Bueno, pero claro, puesto en la cuestión de los celos... Los celos son muy apasionados, tienen que ver mucho con el sexo, con hacer cosas con el otro. Con disfrutar, con satisfacerse. Claro, pero si tú celas, por ejemplo, al amigo de tu pareja, a la amiga de tu pareja... Te lo quieres garchar. Claro, pero a lo mejor hay algo de esa persona que también te gustaría ser o... No, te gustaría garchártelo. Hablas de la envidia. La envidia es no acepto lo que el otro me diferencia, pero se puede transformar en admiración, en trabajo. Pero los celos es un deseo de estar, de estar ahí con el otro, no de hacer como el otro. Quiero estar con mi pareja como está ese otro. Pero hay algo de ese otro que te atrae y que te... Claro, el deseo de tu pareja. El deseo del tercero. En los celos siempre hay un tercero. Pero, por ejemplo, también cuando entre dos amigos, dos amigas, hay como un triángulo amoroso, supongamos. Sí, es muy frecuente. Es que me estoy acordando de la película de Infidelidad, de Oscar Menaza, que te habla de esa circunstancia en la que ella se va con el mejor amigo de él y al final ella dice que se ha quedado, cuando se entera, cuando se pone en el tapete toda la situación, ella dice la frase de al final me he quedado sin saber cuál es mi deseo. Porque en realidad era un deseo entre los dos y la utilizaron ella de puente para tener esa relación los dos que estaba reprimida. Bueno, era un deseo de los tres. Sí. Sí, pero como ella dice la frase de al final yo me quedo sin saber cuál es mi deseo, por eso lo digo. Bueno, porque la histérica desea el deseo insatisfecho. Ah, claro. Ella está incluida en ese deseo. No solo se acostó con el otro, sino que además lo comunicó. No solo es una mensajera. Lo que pasa es que la histérica nunca se quiere incluir en su deseo. Luego les achacó a ellos el deseo. Ellos participaron, pero ella es la que deseó. Qué curioso. Esto del deseo es que es complicado, es complejo, ¿eh? Y para poder llegar a desmenuzar todo eso, transformar en otra cosa, como no tenga una escucha de un psicoanalista... Bueno, no se puede desmenuzar. Es muy complicado. No es un pescado ni una carne. Lo podemos estudiar, podemos ver las distintas concepciones que hay del amor, que es una construcción. Sí, pero me refiero a transformarlo, ¿no? Para que no te fastidie tanto en la vida. Bueno, transformarlo porque es inevitable que se transforme el amor. Es decir, a lo largo de la historia hay distintas formas de amar que la poesía ha producido y eso va a seguir ocurriendo. Entonces, simplemente no nos debemos detener en una única forma de amar. Como tampoco nos debemos detener en este programa, tenemos que continuar para seguir encontrándonos con ustedes, con vosotros. Os agradecemos vuestra compañía. Os agradecemos los votos. Que seamos las más guapas de YouTube y de Facebook y de todos los lugares. Bueno, y que nos escribáis al correo electrónico lasexualidadfemeninarradio.com Muchísimas gracias por darle a Me Gusta y por compartir en tus redes. Y bueno, nos encontramos el próximo día, ya sabes, mañana aquí. Muy bien. Hasta luego. La sexualidad femenina. Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Esto estará yo. Con Servicios LUNIS, aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué elegir una buena profesora? Porque una buena profesora transmite. Y eso facilita el aprendizaje. Ahorras dinero y ganas tiempo. Aprende bien y rápido. Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. La recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!